qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva información más bienvenidos a su canal pregoneros 4t noticias si la información les gusta ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan compartan la información volvió a quedar exhibida y en ridículo Xochitl Galvez en esta entrevista está visitando a todos los medios de comunicación pero en esta ocasión queda muy mal vean lo que dijo Xochitl Galvez le traiciona el subconsciente y revela que pues los dirigentes los partidos los machuchones los que están arriba de esta cúpula como Claudio X González son los que deciden vean nada más le traicionó al subconsciente ahorita vamos a ver estos fragmentos que les tenemos preparados desde esta entrevista vean ya ves que los machos como le dice al presidente Andrés Manuel López Obrador la propia Xochitl Galvez de tus partidos son los que mandan siempre te delatas así quedó totalmente exhibida se echa de cabeza solita Xochitl Galvez al revelar quién va a ser su coordinador de campaña vamos a escucharlo esta campaña no hay un coordinador de campaña todavía no acaban de acabo de nombrar a Santiago Krill como coordinador general de la campaña y acabo de nombrar a Santiago Krill ya no acaban de acaban de no yo se equivoca Xochitl Galvez y así la riega muy nerviosa en este tipo de entrevistas a no tenía que decir que pues yo lo nombré que yo definí que mi coordinador de campaña sería Santiago Krill Miranda solita se echó de cabeza e intenta corregirlo Xochitl Galvez solita quedó evidenciada esta campaña no hay un coordinador de campaña todavía no acaban de acabo de nombrar a Santiago Krill como acaban de nombrarlo quienes pues los líderes quienes están impulsando a la propia Xochitl Galvez solita quedó exhibida y así en esta entrevista mis estimados pero no nos queda muy mal parada le dice de frente el periodista René Delgado que tu campaña se basa en simplemente hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador y los partidos políticos se están colgando de ti se cuelgan de tu carisma y a lo mejor ni siquiera te apoyen solo buscan posiciones estratégicas solo buscan votos porque saben que no vas a ganar vamos a escucharlo mis estimados perdoneros así quedó en ridículo nuevamente Xochitl Galvez ¿Cómo se integra ese grupo reducido de campaña? Pues es un creativo que decidimos hacer cosas en inteligencia artificial porque era lo más barato porque lo hace la computadora en lugar de estar grabando spots y cámaras y gente pues todo eso es muy caro un equipo de redes dos personas en redes que me están acompañando una chica de comunicación social y un par de chicas en logística son los que hicimos esta posible esta campaña ¿No hay un coordinador de campaña? Todavía no acaban de acabo de nombrar a Santiago Krill como coordinador general de la campaña y apenas el día de hoy tendremos nuestra primera reunión este ya para planear cómo vamos a hacer esta etapa que viene ¿Él va a ser? Es Santiago Krill, sí Tú dirías, yo veo que tu campaña se sigue fincando un tanto en la esgrima verbal con el presidente de algún modo como tú dices al cerrarte la puerta de palacio el presidente te abrió la puerta de palacio pero veo que tu popularidad depende mucho de la confrontación con él ¿Estoy equivocado? No, fíjate que la verdad de las cosas es que el presidente me puso en la mesa, en el radar pero yo cuando recorro el país hay gente que fue voluntaria de la fundación por venir hace 20 años hay jóvenes que me escucharon una charla en las universidades, hay gente que siguió mi trabajo con Vicente Fox hay ahora que estuve en Oaxaca un alcalde me dijo usted llevó la carretera a mi pueblo y allá la queremos mucho o sea, hay una historia de trabajo propia de 23 años en la política pero también anteriormente había una historia de trabajo con la fundación porque a mí siempre me ha preocupado el tema de la desigualdad y de la pobreza y por eso a lo mejor yo misma estoy sorprendida de que mucha gente está sumado a este proyecto con una entrega porque está consciente de dos cosas, que voy a aprender lo que tenga que aprender y que me voy a rodear del equipo capaz y eficiente creo que el gran problema del actual presidente es que él quiso tomar las decisiones de todo no sabe de energía pero no quiso aprender de energía de seguridad hizo una estrategia de abrazos no balazos y no quiso escuchar a los especialistas entonces en ese sentido yo sí tengo un planteamiento distinto hay que traer a la gente especialista y justo estos dos meses que vienen es el tiempo de construir esto vamos a hablar de eso, te lo estás diciendo por ahí pero tu popularidad, tu carisma no depende del esgrima con el presidente no, yo creo que yo tengo mi propia historia y tengo mis propias capacidades y Claudia sí depende de él o sea, ella tiene que ir en un camión de la mano con él si tú lo ves, su publicidad es de la mano con él en mi caso, pues tú no me has visto de la mano o sea, sí la confrontación con él pero no me lleva de la mano al contrario, yo lo que te puedo decir es que soy una mujer independiente con pensamiento propio y con mis propias capacidades y habilidades para estar donde estoy porque gané la interna o sea, gané la interna no de gratis o sea, competí con gente como Enrique de la Madrid como Santiago Krill, como Beatriz Paredes que son personas muy fuertes en la política muy desgastadas, la imagen de los políticos está muy desgastada ¿crees tú que en buena medida el hecho de que no seas una política partidista vino en abono de tu posibilidad? eso sí, porque a quienes me dieron ese millón de firmas en su gran mayoría fueron ciudadanos sin partido ahora, ese ya tocaste el otro punto tú has dicho al referirte a los partidos que eres daltónica que solo ves los colores del país y has dicho también que quieres que los partidos te dejen ser pero yo creo que se cuelgan de tu carisma para sus propios intereses ¿cómo y cuándo defines esa relación con los partidos? pues mira, tengo una semana yo quiero aclararle a todos aquellos que me han cuestionado porque a algunos no les gustó el evento del Ángel donde estaban muchas banderas partidistas ellos creen que yo soy más de apoyo ciudadano de la María Rosa y pues no les gusta verme con los partidos bueno, es que aquí hay de dos sopas o me lanzo con una candidatura ciudadana pues que ya se vio que esas no tienen mucha posibilidad de éxito porque los partidos sí tienen una estructura muy importante o trato de que los partidos se den cuenta que también a ellos les conviene ciudadanizar a los partidos yo más que partidizar a los ciudadanos yo lo que quiero es que los partidos se ciudadanicen y que tomen cada vez más en cuenta a los ciudadanos entonces ese va a ser seguramente el planteamiento que yo le haré no quiero, porque al final van a tener que tachar un partido no hay duda pero van a tener que tachar un partido al final de cuentas entonces lo que tenemos que es construir cómo logramos no perder este entusiasmo de los ciudadanos que sí obligaron a los partidos a abrirse este proceso o sea, si los partidos no se hubieran abierto yo no sería la coordinadora del Frente Amplio por México no hubiera tenido ninguna posibilidad de ser porque los ciudadanos son los que me consiguieron las firmas eso estoy consciente el tema es que estos se cuelguen de tu carisma para lograr crecer en el ámbito legislativo y en otras posiciones de poder y no te impulsen lo necesario para ser no solo candidata sino eventualmente presidenta de la República yo creo que sí quieren ganar yo estoy convencida que los partidos quieren ganar no estoy preocupada en ese sentido porque ahí lo que aquí lo que está en juego es o quieres seguir con esto que ya conocimos que es los abrazos y no balazos los que alteran las cifras de COVID para que no sepan cuántos se murieron y después te enteres que se murieron el doble de los que te dijeron que se murieron y mientras la gente estaba muy confiada o quieres continuar con una estrategia que se construya con los ciudadanos y no solo con los partidos o sea lo que yo intento es que esta respuesta de país no sea solo de los partidos sino que participen la ciudadanía pero me he encontrado decenas de gente que saben qué hacer con el agua en el país me he encontrado gente que tiene propuestas claras de seguridad ¿confías en los partidos? sí, sí, confío en los partidos vamos a un corte y si te parece pues ya lo tiene mis estimados pregóneros ahí está su fenómeno ya pues que pero mejor le digan ya no des entrevistas en ningún medio de comunicación porque si no traes un guión porque si no lees el teleprompter como lo vimos mis estimados pregóneros ya en varias ocasiones Xochitl Galvez pues no jala la riegas y eso no nos conviene al PRIAN no nos conviene a nosotros dice pues bueno mis estimados pregóneros ahí está el fenómeno ahí está el globo que se sigue desinflando solito Xochitl Galvez que quedó así en ridículo en esta entrevista a nivel nacional nos vemos hasta la próxima mis estimados pregóneros si la información les gustó ayúdanos con esa manita arriba con ese poderosísimo like y compartan la información ¡Gracias! ¡Gracias!